El gobierno y el partido gobernante de Corea del Sur deberían decir que Japón no debe verter agua contaminada con energía nuclear en el océano. Definitivamente no. El presidente y el gobierno de Corea del Sur deben hacer una petición clara a Japón, haciendo hincapié en que no está bien verter agua contaminada nuclear en el océano. El partido también lanzó en mayo una campaña de recogida de firmas contra el plan. Hasta el momento se han recogido más de 450.000 firmas. Según los informes, TEPCO, el operador de la extinta central nuclear japonesa de Fukushima de Aichi, comenzó a probar el equipo que se utilizará para verter el agua contaminada por la energía nuclear en el Pacífico el 12 de junio. Se espera que las pruebas duren unas dos semanas y que todos los preparativos concluyan a finales de este mes. CGTN en Español.